La Dirección Nacional del PRD respalda y se solidariza con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien precisamente el día de hoy presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para evitar su inhabilitación y destitución de su cargo, inconstitucionalmente dictado por ese Tribunal Administrativo. Cuevas ha sido víctima de la regenta Sheinbaum y de sus brazos ejecutores. Este proceso legal o ilegal, mejor dicho, lo emprendió el gobierno de la Ciudad de México para quitarnos por la mala la alcaldía que ganamos en las urnas, pero no lo vamos a permitir. Ya basta de esta persecución política en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc y de toda la oposición.